¡Saludos a la familia CBCK! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya se graduó! ¡Sí! bueno familia sí sí que aquí está la escuela de kennedy miren cuántos grados allá afuera esperando esperando para entrar miren pasos 20 y 20 y aquí viene en listo que era muy listo qué va a pasar cómo va a estar organizado esto vamos a entrar nos van a dar dicen que nuestro certificado rápido una foto si queremos y para poder ir a sus casas y nos dijeron vamos a tardar más de tres minutos adentro corriendo pues corriendo el papá sí sí que y tuvo que trabajar por lo tanto los dos personas con las que pueden ir vamos a hacer si la mamá se visite y yo para los que para los que no quieren que yo viniera pues si me tocó ahorita les mostramos adentro y el polli para grabar mucha familia porque los otros muchachos pues puede que no no quieran salir no entonces voy a grabar cuidadosamente hola mami hola muy feliz aquí de que kenny ya terminó su high school muy contentos vamos a pasar rápidamente por su certificado y para tomarles una foto y luego ya nos vamos a casa a descansar un poquito y papá te dice que va a venir porque hicimos una reservación y vamos a comer todos juntos para celebrar la agradección de kenny se me hizo muy raro que pasó un año ya desde la decisión y te acuerdas la tuya como se pasa tan rápido el tiempo pero aquí estamos en la escuela y ahorita nos vamos a contar que pasa que pasó como pueden ver es algo muy 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 sencillito y algo muy rápido yo creo que va a tomarnos unos cinco minutos nada más ya nos vamos para afuera sí gracias kobe aquí hay globos para los del 2020 2020 la grabación y adentro nos habían certificado y nos salimos con el puerto sin helado gracias 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 tenemos que seguir esto vamos a la mesa de la profesora y grabamos la mesa y el resto puedes seguir conmigo aplauden fuerte porque no puedo flotar 3 2 3 4 3 ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ay, yo apuesto! Como que estando ya en la ceremonia online, como que sí, 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 está bonito obviamente mirarlo así, pero no hay como venir aquí y mirarlo así ya ahí presente que lo han certificado, es como que otro sentimiento, hay muchas felicidades, que no. ¡Ay, no! Muy contento, y muy pronto ya lo mirarán, ya lo mirarán que es lo que va a ser después de terminar esta escuela. Lo bueno que hay muchos maestros también que aplauden, ¿no? Ni siquiera pudimos hacer ni el saludo, nos dijimos, por favor, paraste de ese lado, perdón, ni el hijo. Perdón. Sin duda, una ceremonia muy, muy diferente a la acostumbrada, la típica ceremonia. Si no, que comparen con el blog de mi graduación. Sí, personal, el baile, la comida, o sea, todo eso, ahora muy, muy diferente por lo de eso del virus, pero pues, igual así, así te tocó Kenneth. Sí, dijeron, todo iba a ser cancelado porque no se lo esperaban, pues todo iba a ser cancelado, pero los profesores hicieron lo mejor para seguir las reglas de la Administración de Salud de Canadá y hacer esta mini ceremonia, así que estoy muy feliz. Y ya, ya no es tu escuela Kenneth. Bueno, muy bien, papá. Y bueno, ya nos vamos porque no podemos estar aquí haciendo bolas, eso también nos acaban de comentar. Adiós. 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 Vamos a ir a la tienda, y hicimos a las 4 reservación para irnos a comer, así que nos falta un poquito más. Y aquí seguimos. Vamos a ver cómo reacciona Papá CBCK cuando mire a Kenneth. Como saben, no pude estar otra vez por trabajo, como siempre, el trabajo de trailero, ya les dije, es muy absorbedor, muy difícil, pero ya se graduó Kenneth virtualmente, como ya lo vieron anteriormente, y vamos a ver qué sale. Vamos a ir a comer por ahí para celebrar su grabación juntos. Quiero ver su certificado. Que no es una prank. ¡Bravo! Son 94 del 2020. Entonces, yo quiero decir que esto no es un logro, no es algo nada, es parte del camino. Cuando uno piensa que ya lo logró, se estanca ahí y se conforma, ¿no, mi amigo? Échale ganas y es parte del camino. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Es parte de lo que él quiere lograr. A ver si lo puede lograr, pero ya está en el camino. No lo tomo como un logro, lo tomo como parte de él. Así que vamos a darle para adelante. Acabo de llegar, no hay ni shower, tomo mi camisa y nos vamos a comer. ¿Cómo se ve, Pa? Bien, mira, muy bien. He hecho buenas cosas. Aquí se refleja todo lo que he hecho. Quiero que le doy mi energía sin bicicleta, lo que he logrado. Que no es mi logro lo que yo quiero, pero es parte de ahí va. Y, pues, la única que la tiene. Veinte años y va por otros veinte. ¿Tengo veinte años? ¡Uy! Gracias. Es que, mira nada más, qué bonito se ve, qué guapa. A ver. Perdón, Quenez, nomás danos un segundo en tu vida. Aprecien los detalles. Ok, ahora mi crédito, por favor. Gracias a ti, Sandy. Ella me dijo que me comprara esta blusa. Y este collarcito también. Ya, ya voy a descansar. Bueno, familias de Bicicay. Bueno, pues, a partir de la controversia que hubo en Instagram. De que si les gustaba o no les gustaba esta camisa florifundia de papá Bicicay. Él se la puso para ir a la comida de Kenneth. Y, pues, bueno, ahí está. Una hora después. Bueno, familias de Bicicay. Nos encontramos en un restaurante que se llama Red Lobster. Al parecer, nomás hay uno, ¿verdad? Este lugar se especializa en mariscos. Mariscos, pero nada que ver con allá con México. Con cocteles, ceviches y eso no, eh. Todo es cocinado. La más, sí que miren los ojos brillosos de que le encanta este lugar. De hambre. Y aquí el graduado. Mariscos canadines es como, por ejemplo, salmón ahumado, bolas de langosta. Camarones con coco. Camarones con sweet chili. Obviamente no hay ceviche, obviamente no hay aguachiles, obviamente no hay tacos de pescado y camarón empanizado. Obviamente no hay coctel de camarón. Entonces, ¿qué maiscos venden entonces? Pues que pescado empanizado. Muchas cosas. Ahorita vas a ver lo que te presentes. No, para que ellos sepan que hay en Red Lobster. Camarones con pasta. Porque también lo sabes tú, porque también lo sabes. Camarones con pasta. Venden salmón. Venden, ah... Lagosta. Lagosta. Cacangrejo, jaiba. Estilapia. A lo que vamos, que aquí no venden nada crudo. En México sí te lo venden crudo. Bueno, cocido con limón, así. Pero aquí en Canadá no. No tienen el estilo de eso, más bien. Ja, ja. Hay que enseñarles. No, lo que pasa es que aquí no se acostumbra, más bien. No se acostumbra. Aparte estamos muy lejos de la costa. Pero para ceviche, el fin de semana vamos a hacer en la casa. Oh, ¿de verdad? Oh. Le dijeron a alguien que se miraba muy guapo, que estaba celebrando algo. O que además se vestía así de guapo normalmente. Ja, ja, ja. Bueno, a todos nos preguntaron. Es que nos vemos muy guapos hoy. Ja, ja, ja. Acabamos de pedir, ahorita os vamos a enseñar que pidió cada quien. Right. Como pueden ver ya nos llegó el appetizer. Y nos dijeron que los biscuits están recién saliditos del horno. Y estoy starving, tengo muchísima hambre. Mmm. Y si queremos podemos pedir más panecitos. Y tienen langosta esos biscuits. Mmm. Y ahora sí llegó la comida. El plato de la mamá CBCK es, ¿qué pediste mamá? Es pasta con camarones en salsa alfredo. Yummy. Aunque están muy chiquitos los camarones. Pamela CBCK. Es otro estilo. Papá CBCK pidió. Pidió unas colas de langosta con unos fries y de arroz. Yummy. That looks delicious. Antes de continuar quiero dar gracias a Dios por estos alimentos y por todo lo que nos da. Y lo que nos quita. Que todo hágase para Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a todos. Por la gradación. Por la gradación y por todo. Gracias. Gracias. Yo para mi plato tengo sal, buen ahumado, con green beans y una papa horneada. Como pueden ver se ve muy buena toda. Yummy. Yo pedí, ya no me acuerdo como se llamaba. World's favorite shrimp. Algo así. Son camarones empanizados con una papa al horno. Esto que va a saber como azúcar, como catsup. Y ensalada de repollo. Aprovecho, everyone. Aprovecho, Pamela. Tienes que están comiendo, cenando, cenando. Y tenemos aquí comiendo en la celebración de la gradación de Kenner. En… Bueno, familia, debe ser que ya terminamos de comer, ya estamos súper llenos, ya no tenemos cintura. Pedí salsa picante porque a mi comida le faltaba algo de picante y me trajeron esto. ¿Qué es esto? Esto es puro vinagre, no sabe ni a chile ni a nada, es puro vinagre. Con limón. Entonces, ahí se me hizo en USA. Y se me olvidó traerme la mía, eso es lo peor. Ah, qué vergüenza. Ahí me hizo en el recogedor, lo que dejó la vera me lo comió, lo que dejó la vera me lo comió, lo que dejó la vera me lo comió. ¿No es cierto? Yo dejé bien poquito, la verdad, familia, miren este vera. Me lo comí, me lo comí. Entonces, por culpa de eso estoy como estoy, la camisa ahora no me queda. Tuvo que hacer sacrificio, pero bueno, ya nos vamos. Bueno, vamos a salir de aquí porque vamos a tomar unas fotos por ahí, para el graduado, aquí presente. Aquí, saludos. Que nos honra con su presencia. Ay no, si siempre estamos juntos. Ok, vamos a empezar juntos. Ay no, mi padre, es el típico discurso. Estas muchachas, señoras, ¿qué acaban de decir? Believe it or not, esta camisa fue un... La estrella. Toda la gente voltea a ver, porque es de mírame a huevo, digo mírame a fuerza, pero todos y varios grandes aliados. Tuvo más, tuvo más éxito que el que no es con ese de graduado, ¿no? No gusto protagonismo, no gusto que cada, sino que me gustó la camisa y a toda la gente le gusta. ¿Y qué dijeron a las señoras que graba ahorita? ¿Qué dijeron? Love your shirt. Ah, me encanta tu camisa, el hijo de la señora. ¿Qué opinas, man? Ni modo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué palabra? Bueno, pues, quiero decir que Bombón, ¿cómo lo hizo? Bombón rascó el piso y le aventó todo lo que era mi mamá en sus tacones. Miren cómo tiene los zapatos. Y mi papá se empezó a burlar y dos segundos, pues, Bombón hizo lo mismo de sus tenis blancos nuevos. ¿Cómo te sientes, man? Bien, a gusto. Venimos aquí a caminar un ratito al parque para... Casi nos ha salido todo. A ver. Para bajar la barriga. Bueno, venimos a caminar y vamos a tomar unas fotitos. De graduación. Y miren esta belleza que tenemos aquí. Todo verde. Esta. Esta belleza. Todo muy verde, todo natural. Coloridos. Si pudieran ofrecer cómo huele a pura naturaleza, aire limpio. Y pues, sí, aquí andamos haciendo eso. Muy guapos. Están viendo con el niña TVTK. Como que están muy guapos, ¿no? Sí. Ahí va. Le dije a papá TVTK que vinieramos a un ladito aquí del río. Estamos aquí en el río para tomar fotos. Y mire dónde nos trae. Yo no puedo darle ni para enfrente ni para atrás. Miren. Allá más adelante estaba más bonito con un kiosco, con flores. Y aquí nos trajo el charco. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a andar explorando ellos en las ramas? Miren allá aventando piedras. Miren allá dónde andan ellos. Aquí está el agua. Y miren allá dónde andan ellos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos vamos a colgar como changuitos en el árbol o qué. Yo me voy para allá para arribita. Este sed no me gustó. En peligro y el tacón hasta se me cae aquí. Esto no puede ser. Todos chuecos aquí. Miren. Pero bueno. ¿Cómo vas a subir ahí, ma? Pues no sé. A ver. A brincos o no sé. Te vas a hacer su alarma. Ma, ¿qué hacemos aquí? Así que ni nos podemos parar derechas. Ya, ya, ya. Mejor vamos para allá. Oye, para los que dicen que no hay basura en Canadá. Alguien se cambió y se le olvidó llevárselo su ropa. Ay, no. Se hace que nos queda. Uno y uno, ¿no? Para hacer TikTok. Vámonos. 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 Y bueno. Ya llegamos al día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a toda la gente que nos siguió en este video. Fue algo nuevo definitivamente, pero me gustó. Me gustó. Fue, me dio sentimientos, me dio emoción. Me dio mucho orgullo ver quién era en la pantalla y luego también pasar al escenario. Yo era la camarógrafa todo el tiempo, entonces sentí una gran responsabilidad durante este vlog. Muchísimas gracias por todas las felicitaciones que nos han puesto en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias de corazón. Se les agradece. Son muy atentos, de verdad. Mucha gente lo ha felicitado y creo que se lo merece porque pues ha trabajado duro para estar hasta donde está el día de hoy. Así que felices que no. Fue un gusto acompañarte el día de hoy. ¿Y nada más que agregar? Denle like al video. En mis 44 años de edad es la primera vez que veo una graduación virtual. Dice mi papá que en 44 años de su vida es la primera vez que experimenta o que escucha de una graduación virtual. Lo cual sí es realmente muy loco. Compárenla de mi vlog que también está en el canal a comparación con esta. Qué coincidencia no te me tocó a mí. Ya, sí. Pero bueno. No se hubiera llegado, la verdad sí, me hubiera tocado. Pero bueno, todo pasa por algo. Y si les gustó el video, recuerden darle like, suscribiros al canal, dejen su comentario. Y aquí está el video de Instagram si lo quieren ver. Recuerden que la familia CBCK tiene Facebook. Tiene Instagram, tiene TikTok, ¿qué más tenemos? Tiene correo electrónico para los intros. P.O. Box. Y J.O. Box. También aquí está el video anterior de la familia CBCK. Y se lo pueden suscribir acá. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Síganla, síganla, síganla. Tiene correo electrónico. 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 No, no, no. Tiene correo electrónico.